¿Quién no quiere brillar? ¿Quién no quiere creer? ¿Quién no quiere ganar? ¿Quién no quiere vender? ¿Quién no quiere soñar? ¿Quién no quiere triunfar? ¿Quién no quiere subir, llegar arriba y volar? ¿Quién no quiere brillar? ¿Quién no quiere creer? ¿Quién no quiere ganar? ¿Quién no quiere vender? ¿Quién no quiere soñar? ¿Quién no quiere triunfar? ¿Quién no quiere subir, llegar arriba y volar? Es que me aburren tus temas, no es mi problema, si con el ingenio discutes hasta tal punto que cambia de acera Son las reglas, tú con tu pena, a mí no me cuentas tu mierda, si tu tinta no pintas, brinda Haz una finta, prueba con la izquierda y luego me dices ¿qué tal fue la prueba? Si representa a los haters va, mucho rapero, poco artista, buscas dinero, llamar y babá Si lo ves me dices dónde está Cuatro años tras la espalda recojo el fruto que se labra, aplaudo el trabajo en las tablas La sed de demostrar quién manda, esto es lo que represento, bacon ahumado Vengo a ser viento de flow, tengo metido en el cow, ¿cómo hacer para después empepinar el show? Si puedo pasarlo más gordo, sería un insulto en hacerlo Por eso lo bordo, por eso lo intento, y luego dirán que es de destraperlo La bodega está en mis manos, venimos para reventarlo Con Kadi, Zureka, Rubad y un servidor al mando Tú solo estás tan tanto, de lo que viene pronto Conexión, gananar con Marto No, no podréis pararlo ¿Y quién no quiere brillar? ¿Y quién no quiere vener? ¿Y quién no quiere ganar? ¿Y quién no quiere vender? ¿Y quién no quiere soñar? ¿Y quién no quiere triunfar? ¿Y quién no quiere subir? ¿Y llegar arriba? ¿Y volar? Tú mal lo quieras, ven, 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 no te podrás estapar Detente de este ritmo en el té, de este flow, consecuente En el acuario, desde el barrio, hasta los plenarios Son los que pido, un poco de ritmo, no quiero escuchar tú al barrio Yo vengo, sentado tranquilo defiendo Mi sitio pero no pretendo Ser ídolo de lo incierto, un frívolo infierno Lleno, libretas, cuadernos y lienzos Por eso yo me entretengo Y no pienso en lo negro que es esto Pienso en lo que yo tengo y siento Profundo respeto por esto, contesto, contextos, cuento Cuántos conversos al verso ineptos no tienen talento Tan solo con verlo sé que no llegarán a buen puerto Porque por mucho velero que lleven no se conocen el viento Siembro el puto flow ahí donde yo paso Soy como Michael Jackson, solo que nunca fui negro Practico el tiro al blanco, me planto en cuanto lo tengo No fui a clases de canto, tampoco a clases de verde Estoy viendo, viendo, camino muy largo con un licón Villarubais Yendo de aquí para allá, ¿quién se equiparará? ¿Quién se le pasará el rice? Y estáis tan preocupados por vuestras pintas Que no sé de dónde sacas los cojones pa' haceros llamar artistas Y quién no quiere brillar, y quién no quiere creer Y quién no quiere ganar, y quién no quiere vender Y quién no quiere soñar, y quién no quiere triunfar Y quién no quiere subir, llegar arriba y volar Tú mal lo quieras, vente, no te podrás escapar Detente de este pibonete, de este flow consecuente En el aguardio, desde el barrio hasta el escenario Sabes lo que pido, un poco de ritmo, no quiero escuchar tu caballo El tiempo me llama, le canto a una nana ¿Quién es el malo? ¿Quién te dispara? La vida proclama, clama a ser público No eres un hombre con tu bello público Crece flow, pienso let's go, con mi dembow Chaco se brillo, con mi cuchillo, rajo a la tabla Escucha pepino de todo lo que hablas Falto a la mesa, la duda me pesa Salgo corriendo a la muerte me besa Por eso lucho, con ego trip Solo me escucho si parto este beat Tú de que eres de calle o street Yo soy de calle, yo yo tu edil Del camifondo caliente de lono Tú dile bombi, de caca y de bombo Ahora su torno, que ya me cansar Ahora dirán, que eso está a tirar Tú de que eres de esquina o de fat Tú como eres, vale no cagar Vengo, lo parto, lo vendo, de mato Tabaco al estanco, porros y banco Voy navegando, jodiendo marea Llora y se caga, valiente se mea Capitimón, arroz de popa Unic vigía, bombi de proa Bodega mi barco, voz es la voz Póbulo y el daño y el golpe de dos Sé que te jode que esté por delante Sé que te jode que tu tiempo es presente Sé que te jode que esté con los míos Luchando por algo que es para siempre Y hay quien no quiere brillar Y quien no quiere vener Y quien no quiere ganar Y quien no quiere vender Y quien no quiere soñar Y quien no quiere triunfar Y quien no quiere subir Llegar arriba y volar Tú mal lo quieras, vente No te podrás estapar Detente de este ritmo en este Desde tu nuevo consecuente En el aguardio, desde el barrio Hasta el escenario Solo que pido un poco de ritmo No quiero escuchar tu barbario No te deseas que nadie Sombrezca a tu camino Tu camino Cada uno es dueño de su propio signo Toma tus propias decisiones Sin intención ¿Por qué quién no quiere ser libre? ¡Sabe, bitch! Tú cuando quieras vente No te podrás escapar, detente de este ritmo en el tren De este flujo consecuente en el acuario Desde el barrio hasta el escenario Sabe lo que pido, un poco de ritmo No quiero escuchar tu albario Tú cuando quieras vente No te podrás escapar, detente de este ritmo en el tren De este flujo consecuente en el acuario Desde el barrio hasta el escenario Sabe lo que pido, un poco de ritmo No quiero escuchar tu albario Tú cuando quieras vente No te podrás escapar, detente de este ritmo en el tren De este flujo consecuente en el acuario Guario, desde el barrio hasta el...